Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Van, Vais! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy traemos quinto maldito episodio de abrimos todas las cajas de Counter Strike. Y sabéis que es lo mejor de todo, que en los primeros 4 no cayó una puta mierda. ¡Irra, Stark, Speedy y... Mirad todo lo que tengo, ¿estáis viendo la pantalla? Stark es el primer episodio en el que está de esto. Speedy e Irra creo que es el segundo. Y yo por desgracia he estado todos porque lo que ha caído en los anteriores, de verdad hijo, que qué asco. Así que hoy toca cuchillo. ¡Vámonos! Stark, aparte de todas las cajas normales que ves aquí, que están todas, está la Bravo, que cuesta una pasta, está la de caja de armas, que cuesta una pasta, que está la de perlámpago, el acero templado... Están también paquetes de... Bueno, de cobro, esto no iba a decir, paquete de regalo, de la que tocabais 2019, de cada mapa, de caché, tus dos, inferno... ¡Comenzamos! ¡Caja de alfanje! ¿Qué puede caer? Cuchillo alfanje, por favor, que si cae un cuchillo en este episodio, que no sea en esta caja. ¡Oby, Piper, bestia, va! ¡Comenzamos, Obedin! ¡Alfanje! ¡Alfanje! Os reviento, eh. Os lo juro que si cae, os reviento. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para que te caiga el cuchillo alfanje, casi prefiero otra caja donde te pueda caer un carambit. Por ejemplo... Ya, ya está. No te recuperas. De hecho ya está guay. ¡Caja clutch! ¡Caja de guantes! ¡Tampoco me importa! Carambit no hay. Guantes carambit de momento nos los han sacado. Parecerías lo vendo. ¡Hostia! Tengo un buen presentimiento, eh. Te lo juro. No, no, y yo, y yo. Yo he venido hoy con un montón de ganas. También os digo que hay unas 70-80 cajas, unas 50 en total distintas, y cuando llevemos la mitad ya igual el presentimiento se empieza a fumar. Eso también es verdad. Tranquilo. ¿Ves cuando llegamos a la Danger Zone? Pues ahí va a haber sorpresa. Seguro. Ahí está... ¡Qué horrible! ¡Oye, pero de guerra! Lamentable. La P250 muertos, la guerrilla de recharratán. Lamentable. En esta caja pueden caer carambit tochísimos. Y sería la polla empezar. ¡Uy! En esa caja todo es barato, tío. ¡Vamos! La primera rosita que pasa, eh. Bueno, todo. Cuidado con la M4. Depende del estado. Claro, la Rey Dragon recién fabricado hasta atrás cuesta una pasta, eh. Bueno, bueno. Ahí va. Qué guapa. ¿La queréis alguno a la gruta? ¡Caja cromados! También pueden caer cuchillos, tochos. ¿Te imaginas verlo amarillo? ¡Ahí está! Ahí está. ¡Ole! Bueno, un poquito amarillo. Amarillo, eh. Sí, sí. ¡Origami! Sí, pero lamentable. ¡Origami! Sí, anda. Dios, estoy muy nervioso, tío. Siempre que hago este vídeo me pongo súper nervioso. ¿Puedo entrar recortando? La Neve. ¡Qué asco! La verdad, héroe de guerra. Bueno, y vamos con la Chroma 3, que esta ya sí que merece un poco más la pena porque está la Fuego de Chántico, que cuesta mucha pasta recién fabricado con Star Trek, y la B250. El resto, ñordo. Así que ya sabemos, roja, rosa o maldito amarillo. ¡Vamos, mi niña! ¡Suéltamelo, padre! ¡Ay, qué veres! ¡Vale! No son feas. Turbina. No, están muy chulas. No está mal, eh. Una pena que nadie las use. Ya ves. Ya ves. Esa skin molaría mucho en Pipa, tipo 5-7, Glock, algo así, porque las de... Ojo, cuchillo, eh. Es que tú te dirías, cerdas. Madre mía. Qué bueno. Bueno, ya que andas en Jerson, eh, Pokerini. Venga, a partir de aquí, señor Starkey. De aquí para arriba. Ahí toca, ¿no? Bajo. Acá sí, no. ¡Uh! Ojo, ahí estaba. AWP no o no, hay de todo. ¡Ay, mi madre! ¿Sabes qué te le iba a decir? Bueno, bueno, está mal. 9. Si te dieron un AK ya al principio, cuidado. Hombre, si me suelta el AK... A ver, el opening, para que nos hagamos una idea, son unos 350 euros entre cajas y llaves. Que sí, que hay cajas muy caras, como la operación Bravo, que estaba por ahí. Espectro. Aquí creo que está la USP se me on-rider. Mira, esa caja me gusta. Me on-rider. Sí, se me ha ido a muerte. Uf, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la nivel? ¡Ay! Bueno, una molada. No es azul. Qué lamentable. Por lo menos no era azul, dice. Esa es la típica que digo yo, después de que te caigan 20... Mira, la rosa. ¡Ah! La de Serial Blaze. La caja espectro. ¿Qué tenemos? La emperatriz, una de las acas más caras del juego. La de 250 también. La M4, vidrio de plomo, también cuesta pasta. El resto. ¿Y dónde está el amarillo, que sigue sin aparecer? ¡Por Dios! Levantad las manos, amigos. Mac 10, Mac 10. Está la Bison Poker también, eh. La Bison Poker. Ya que es zampada, eh. Ah, esta me mola. Yo creo que en la siguiente caja... La siguiente caja digo que en vez de abrir las que toquen, me saltaría las dos siguientes. Vale. Por plena... O sea, qué ritual, eh. Hostia, ¿puedes creer que en estos openings siempre os sea esta, no? Sí, sí, esa, esa. Saltan la... Gama 2. Aka, revolución de neón. Siempre se ha abierto por orden. Cuidado. De repente Star aparece de la nada y nos vamos a llevar... Te como los huevos, eh. Si caen unos guantes, te como los huevos. ¡Vamos! Se viene, eh. ¡Oh! Bueno, chavales, si alguno de vosotros queréis abrir caja, recordad que tenéis skin clave en la intro y en la descripción del vídeo, donde si metéis el mismo dinero que he metido yo aquí en counter, seguro que mínimo sacáis un cuchillo. ¡Díselo! Abrir contenedor, tenéis 10% de descuento en las tres primeras cajas. ¡Vamos! ¡Decente, por favor! Mucho mejor que estas cajas, tío. Ay, vaya... La serpiente, esta serpiente. Lo guapo, eh. Lo guapo, eh. Es la Gucci. La Gucci style. Vamos a abrir una caja, si una caja no. Caja prisma. Abrir contenedor. M4 operador y la 5-7. ¿A que te toca la M4? Por favor, mi niño. La de revolver, va. Que me caiga la roja esta y nos echamos a llorar todos, ¿vale? ¡O cuchillardo, también! O un cuchillo que siempre está ahí. Tío, un carambi rubí. Por favor, hay gente que le cae por camino. Cuando haya llegado un suscriptor por Twitter me ha mandado una captura de pantalla. Oye, las dadas pueden quedar aquí y la USPS Kill Confirmer. Y me dice, vendí todo mi inventario para comprar una llave porque me dieron una caja y me cayó el AWP Neonuag con esta track. Hay que tener muchas loquies. Pues sí, va, que tiene muchas loquies. Caja de puentes. Blast out, blast out. Blast out. Oye, 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 oye. ¿Dónde están los presentimientos? Caja de armas de CSGO. Tocha, ¿eh? Se viene una tocha. ¿Qué tenemos? ¿La cero templado? Ojo, la AWP, tú. Tenemos la AWP. Esta, esta, esta. ¿Una qué? Una cero templado. ¡Vamos! Por favor, y con todo azul. Y aquí está. ¡Ojo! ¡Ah! ¡El lámpago! ¡Ojo! ¡Oh! Bueno, agua brillante es esta track. Aquí, la única decente el tiburón y tiene que salir con buen estado y con esta track. Y te puede caer esta con todo azul arriba que cuesta un pastizal. Y bueno, nada más del objeto especial raro, macho. Como siempre, ahí. Sí, yo. Like always. Vamos, por favor, mi niña. Un cuchillo de carnesero, patina urbana. Ah, mira la Five-7 al lado. Su madre. ¡Ojo! ¡Qué fea! ¡Hostia! 0,009. Bueno, mira la da buena, Pokerini. Estamos alejando las buenas para el final, que están las bravas, así que... Ya ves. Hostia, va a Fersherpen esta atrás. Cuidado a los gritos que se vienen aquí. ¡Amarillo! Vamos ahí. La Invernal Offensive. La M4 Asimov. Muy cara ella. Y muy bonita, por cierto. Abrir contenedor. También está la BP línea roja. Creo que como otra roja está el Kraken, ¿no? Aquí. ¡Ah! La nova. Calavera en el asiente. ¡La Bricka Oto! Uf, la Bricka Oto es la típica que te toca, eh. ¡Los cuchillos mariposas! ¡Vamos! Aquí no me importaría, tío. Si cae un cuchillo mariposa. ¡Tochísimo! Nos rezamos todos. ¡Amarillo! ¡Suelo! ¡Nera el golpe desértico! Vamos con la que ha habido el que no la hemos abierto todavía. Que ha sido la que ha dicho... Star que la asaltáramos. Ha pasado la block. Vamos, bonita. ¡Oh! ¡Suelo! Capa de hielo. Cerda, que cerda. ¡Apelación Fénix! ¡Au y pésimo! Y la Ocamaleón, por favor. Como caiga la Ocamaleón, ya nos debo dar. ¡Au! 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 ¡Vamos ahí! Sí, señor. Tarment. Van a hacer lo mismo. Bueno, básicamente. Ojo la vanguarda. La roja más barata, creo. ¡Au! Yo creo que... Ojo. ¡Ay, mi madre! Uf, qué tristeza, ¿eh? Cuidado. Ya ves. Ojo, que la Openis puede ser muy lamentable. ¡Pues chico Bowie, se viene! Esta va por ti, Ram. Por lo de lamentable, cerdo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dímelo! ¡Oh! ¡Su puta madre! Han pasado rosas ya al lado. De verdad. ¿Y rojitas? Y rojitas han pasado rosas. Aquí tengo un cuchillo. ¡Dímelo! ¡Ay! ¡La camana al lado también! Vamos a seguir abriendo el resto, venga. Dejamos las gordas para el final. ¡Ah! Quedan todos los paquetes. Cuidado, ¿eh? Los souvenirs también quedan. ¡Oh, tío! A ver si pueden venir jolgorios. ¡Ay, mi madre! ¡Que toque! ¡Ah! ¡Que toque! Cualquier cosa, ¿no? Venga, empezamos con algún paquete. Aquí, la Cerbero y las Cix. Nada más. Y la Gluck me encanta. Es una amarilla. ¡Buah! La Negget, tío. Siempre cae esta, macho. ¡Uf! Que de hecho... Vamos, mi niña. ¡La Negget, tío! ¡No falla! ¡Dos, dos! ¿Y lo que te encanta a ti que te caiga? ¡Vale, vaya caja! No hay nada. O sea, dame lo que quieras. ¡No hay nada! Como todos los safari best, tío. ¡Madre mía! Y revintadísimo, ¿no? Bueno, si queda el revólver, yo qué sé. No sé cuánto cuesta en souvenir. Pero igual cuesta pasta. ¡Ojo! ¡Ay, mi madre la tech! ¿Te puedo eliminar los lloros, eh? No, no, de momento... A mí la lágrima... ¡Esta mola mucho esta caja! ¡Uf! ¡Mira las veretas! La mp7 es teñido. Las veretas... Que también están graciosas. Yo estas no las he visto en ninguna partida, te lo juro. La peda 250 vino. A mí me encanta. En partida brilla que flipas. Y la quiero. A ver, contenedor. Vamos a ello. La AK costa pasta. ¡Uf! ¡Inferno! Vamos, mi niña. Vamos a ello. ¡Ay, mi madre! No es más fea que la mierda. ¡Doy fe! ¡Doy fe! Bueno, qué poche edad. Venga, vamos con las de Mirals. La mp7 es la única. Con souvenir costa la pasta. La mp9 está bonita. La mp9 es otra que está mal. La mp no sé cuál es. Ahora mismo. La mp. La hot rod. Robi y... Es como la m4 hot rod. Y aún queda otra que también es hot rod. Que es una AU, creo, o algo así. Sí, en verdad. Mira, aquí. Esta es de la nueva colección. ¿Qué te parece? Control panel. Control panel. Muy guapa. Esta sí que es la de Nuke, la nueva. Esta recién fabricado cuesta 1700. Así que vamos a para ello. ¡Esa! 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 ¡Ojo! ¡Galil reventada! Oye, está siendo lamentable el opening. Cuidado, el susto. Algo morado. Ay, mi niña. Ay, mi niña. Ay. Qué miedo. Overpass. Bueno, cuidado, que nos soluciona la vida. La obra maestra. ¡Vamos! ¡Manos arriba, hermanos! ¡Que pase la morada! ¡Eeeeh! 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 Las subidas y bajadas, en mi caso, es una... Una montaña rusa continuamente bajando hacia el interior de la tierra, ¿sabes? No tiene salida. ¿O qué? Y se pasa, tío, en medio. Tienes que ser una de las rápidas, en plan de abrirla y cerrarla. ¡Eeeeh! ¡Ya no hago más! ¡Ya no hago más de esas! ¡Es la vida! ¡Cajo horizonte! Aquí teníamos AK, el ACO de rojo, la de Serigel, cosas bonitas. Y además el cuchillo. Llevamos racha de poco. ¡Tú muertos, hombre! Y seguimos en poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, madre que lo echó! Caja prisma, por supuesto. La quiero mirar, qué bonita. ¡Ojo en la Face 7! Vamos a amarellar. ¡Que pase, tío! Al menos, déjanosla ver. ¡Hombre, no! No veo nada rojo. No veo nada rojo. Eso es que cae. Amarillo. ¡Venga, hombre, suéltalo, hombre! La esquema es buena del juego. ¡Revolver! ¡También es muy pocha! ¡Vao, mi niño! ¡Oh, qué colorido todo, eh! Todo muy bonito, para que luego te caiga la que menos colorido es. Cuenta la leyenda que no te sacas tan mal de cohesión que dan revolvers. ¿Qué coño es? ¿Cómo me cagan unas dalas, tío? Además, indeplorable de esas de platina urbana. ¡Ay, niños! O patina urbana, ¿cómo se llame? ¡Hospia! Eso es que tiene que caer el cuchillo. Que no sea ahí, por favor. ¡Venga, unos guantes! ¡Uno guantes! ¡VAMOS! ¡Joder! ¡VAMOS, por favor! ¡VAMOS! ¡VAMOS, ahí! ¡Vaya mierda, loco! Vale, caja de armastres de God 2 la podemos abrir ya. Es lamentable también. ¡Pero hay amarillo! ¡Cuidado! ¡Hay amarillo! ¡Ehhh! 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 ¡Rdobletamores! ¡SUEA! ¡SUEA! Vale, yo creo que lo de gritar. Si no lo podemos evitar, que me quedo sin problemas. ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! Ojo, la de Serigel Cospiransi Pues toma, la de P7 peligro urbana Que barriga es Pa ti, pa tu pecho Y pa tu prima también Por favor, mi niña Oye, cuida el susto Que es que ahora pienso todo lo que he vendido Para hacer este opening y ver lo que tengo es como Joder, joder, loco, joder Armas de mierda Ojo, ojo Me lo ha apuñalado Como si te metiera en un supositorio Era una mierda realmente La que no cuesta una mierda Pero lo que te toque, tío, bonito La del cazador Venga, la Kabulkan, va, con esta atrás Son 360, recuperamos Suéltame la, hermano Uy, que lavazo, se viene, eh Ay, Dios Sí, sí, se ha venido, se ha venido A ver, quedan las tochas, chavales Queda la operación Hydra Cinco pavos por cada caja Five, seven y prebestia Una pasta Recién fabricado con Star Trek AWP unita allí Mucho dinero Y guantes Coño, ya que estamos AWP Vamos, mi niña Vamos, mi niña El AK Bueno A las malas Algo es algo Sí, sí, no sé Algo te va a caer Eso está claro Ah, que tienes también para hacer los sustos, ¿no? Las cajas esas Los maletines, tú, cuidado Que estamos abriendo fuerte Ojo Esa es la cara Esa es la cara, esa es la cara Espera, empezamos por la barata Aquí es ñordo Pero La Jaguar está muy guaya AWP Es muy bonita Y la AUG también Y sobre todo lo amarillo Lo amarillo mola que te cagas, eh Lo amarillo sería muy guay, eh Chavales, un ritual Hay que hacer algo Está fallando Está fallando algo Dale una vuelta, dale una vuelta No se puede al maletín, bro AWP Vale, esta tiene la DDP AT de cobalto Que es puto lamentable Y esta sí que cuesta irlo, ¿vale? La AWP La correa monita Vamos, vamos, vamos Ojo Ojo Yo he visto algo rojo, ¿eh? Sí, yo también Laminado azul también está Ahí está, el laminado azul Ni tan mal, ¿eh? Sí, ahí está la posibilidad Santo señor Vaya 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 Uf Hostia, qué joder Operación hidra, vale Venga Ojo, del virón No lo mire, no lo mire Pfizer de mi permesta ¿Cómo que no mire? Si llevo mirando todo el vídeo No va a cambiar la suerte, bro La B4 Ojo Está atrás Esta viene con el AWP relámpago Que ha pasado dos veces Ha habido Iptus Y nos ha caído en aguas profundas Acero templado Relámpago O objeto especial Creo que te va a tocar la diga, ¿eh? Hostia, ha pasado A ver, acá hay O otra La misma La mismita Sí, vamos con estas Maletines, maletines Laminado rojo, chavales Bueno, aún No sé cuál le cuerdas La laminado rojo cuesta más Cae muy poco Y en recién fabricado cuesta 800 200 nusculos Ay, mi madre Bueno Esta costará un euro Tirando a la bato Uf, prisión gatuna Qué horror Oye, confirmamos que es el peor opinion de la historia de la humanidad Muerte por gatito Se puede mejorar el gatito Ay, la circa, ¿no? Se llama esta Cebra desteñida Métetela por el culo, Gaben Llegó el momento Acá, Serpent de Fuego Siempre, la pila de huesos esto Poggerini Uf Ha llegado el momento De esa es nuestra alma secreta Vale, sácala Picotazo Hija de puta Picotazo, pero ya Picotazo Picotazo Hacerme una cuenta atrás De... Diez Cinco Cuatro Tres Dos Uno Picotazo 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 Chaval Vamos Por favor, Dios Estamos haciendo de todo Tus muertos Vamos Ay, qué dolor Chavales Cuarto episodio Abriendo todas las cajas La suerte no cambia El último vídeo Lo apoyasteis a puta muerte Espero que este sea igual Si queréis un quinto episodio Y desde luego No será el próximo Pero el próximo será Pues el típico vídeo de risas O un overwatch Lo que sea Pero esto no Por favor Que el pechito Aquí incrustado Nos vemos Stark, Speed y Irda Gracias por ver esta hermanos Adiós Y hasta la próxima Adiós Adiós Suero Adiós